Tiempo de información de servicio público, tiempo de información relacionada con la salud. Saludamos ya a Manuel Machuca Medina, que es farmacéutico del área de promoción de la salud de la área sanitaria norte de Málaga. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, piscinas es una actividad de ocio, el uso de las piscinas, que evidentemente prolifera cuando llega el verano. Y detrás del uso de las piscinas existe un control que tienen que llevar a cabo las propias comunidades de vecinos, las propias empresas o colectivos que tengan una piscina en su haber y el usuario también. De ello vamos a hablar a continuación y comenzamos por precisamente ese control que se tiene que realizar para evitar esas noticias tristes que desafortunadamente salpigan los medios muchas veces en verano. ¿Cómo se vigilan, cómo se controlan las piscinas en la comarca norte de Málaga? Bueno, los encargados del control de las piscinas en lo que es el área de gestión sanitaria norte de Málaga, pues somos los profesionales de la unidad de promoción de la salud. Y bueno, lo que hacemos es, con un censo que se va renovando todos los años, con nuevas piscinas que se vayan haciendo, pues tenemos ese censo y pasamos a ver las piscinas y a ver distintos aspectos de estas piscinas. Es un trabajo que normalmente no se ve, pero que ahí está. O sea, es una cosa que se hace todos los años a rajatabla. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo que se busca con la inspección de piscinas? Entiendo que evitar incidentes, ¿no? Efectivamente. O sea, el objetivo principal a la hora de hacer estas inspecciones es evitar o intentar minimizar en lo posible los riesgos asociados al uso de una piscina. Es decir, nosotros vemos todo el tema, todo lo que es las instalaciones de las piscinas que estén en un correcto estado de mantenimiento. Por ejemplo, que no haya azulejos rotos, que los desagües no estén sueltos, que puedan atrapar a un niño. Y bueno, en definitiva es eso, es evitar en lo posible los riesgos para el usuario de estas piscinas. Muy bien. ¿Y cuáles son las piscinas que se controlan? Bueno, se controlan, digamos que casi todas las piscinas. Es decir, se controlan todas las piscinas de uso colectivo, ya sean públicas o privadas, se controlan. Con esto quiero decir que públicas, que pueda entrar cualquiera, o privadas de comunidades de vecinos. O sea, o colegios, o... En definitiva, se controlan todas las piscinas, excepto aquellas que sean de... que no hay en esta área, de aguas termales o uso minero medicinal. ¿Y qué es lo que se controla en esas piscinas? Cuando ustedes van por allí, ¿qué cosas son las que tienen nuestros espectadores oyentes que tener en cuenta para cumplir con la norma? En fin, lo que se controla es, primero, el estado higiénico-sanitario de las instalaciones, que estén en un correcto estado de limpieza. Se controla el estado de las instalaciones, o sea, que, como te he dicho antes, que no estén los desagües sueltos, o que no haya agujeros en el suelo, o que los azulejos estén bien. También se controla el libro que tienen que tener las piscinas con todos los anotados, con todas las analíticas diarias que tienen que hacer. O sea, nosotros controlamos analíticas que vienen establecidas en el Real Decreto que tienen que realizar las piscinas. Todas las piscinas las tienen que hacer. Entonces, tienen analíticas diarias, quincenales y mensuales. Nosotros lo que vamos es simplemente a mirar que las tengan hechas en tiempo, o sea, las que tienen que tener y que los resultados que den sean adecuados. Ese control es importante porque, por ejemplo, si nos da algún tema microbiológico, pues bueno, podemos saber que la depuración está mal, o algún tema físico-químico, que aumente algún producto químico, de que no está bien realizado el tratamiento. Otra cosa que se controla, bueno, pues en el caso de que tenga que tener socorrista, que no todas las piscinas tienen que tenerlo, pues se controla que haya socorrista, que esté allí. Se controla también todo el tema del uso de productos químicos, que sean adecuados, que se utilicen correctamente, que se almacenen adecuadamente. Y, bueno, en definitiva, lo que es la señalización de las piscinas y el estado del agua. El estado del agua, tanto visual como, ya te digo, con analíticas que nosotros hacemos, las analíticas, por ejemplo, de cloro libre residual, o bien, bueno, revisando las analíticas que ellos tienen. Bueno, básicamente el buen estado del agua, ¿no? Porque digamos que es igual de malo el exceso que el defecto de una protección, es decir, que no tenga ningún tipo de compuesto que permita evitar que se deteriore, o se pudra el agua, como se suele decir, y lo contrario, es decir, que sean demasiados compuestos químicos. Efectivamente. El decreto, de hecho, establece un rango, tanto por debajo como por encima. O sea, es igual de malo que no tenga un cloro suficiente, porque pueden aparecer microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades, como que tenga demasiado, porque pueden producir irritaciones, sobre todo en personas especialmente predispuestas, irritaciones tipo asmáticos, aparte de irritaciones de la piel, en los ojos que todos conocemos. Pero, pues, se controla tanto que, por debajo como por encima, esté dentro de los rangos que dispone la legislación. Bueno, en último lugar, pero yo creo que es de lo que más va a interesar a la gente, porque la mayor parte, a lo mejor, no tiene piscinas, o no pertenece a una comunidad de vecinos, o no, pues, se ocupa de esas labores dentro de un club o de un colectivo, pero seguro que la mayor parte de los que ahora mismo nos ven o nos escuchan son usuarios de piscinas. ¿Qué recomendaciones daría usted como profesional en la promoción de la salud para evitar que se produzcan accidentes, incidentes, y lo que mucho miedo nos da, ¿no? Aparte ya de los propios golpes, son los enfriamientos o los cortes de digestión. Los cortes de digestión, sí. Bueno, yo creo que en esto lo principal es tener un poco de sentido común. Es fundamental también hacer caso a las indicaciones del socorrista o del encargado cuando lo haya. Muchas veces vemos los grupos de jóvenes que no hacen especialmente caso a estos profesionales. Pero, vamos, el tema, lo que hay que tener en especial, que puedes hacer tú, es, por ejemplo, los padres con esos niños pequeños, no perderlos de vista, nunca, nunca, porque una persona se puede ahogar en nada de tiempo sin darte cuenta. No perderlos nunca de vista. Después hay que recomendar también el tema de la protección solar, que muchas veces la dejamos de lado, sobre todo en días estos que a lo mejor hace un poco de viento y no hace tanto calor, que la protección solar, bueno, llevar una indumentaria adecuada, proteger a los niños con un sombrerito, protección, pues, por lo menos a los niños muy pequeños de 50, y después, por supuesto, intentar en lo posible, pues, a la hora de zambullirse en la piscina, ver la profundidad, la profundidad de esta, porque se producen todos, sabemos que todos los años hay noticias de gente que se queda, que tienen problemas de tetraplegia y tal, precisamente por eso. Más recomendaciones, bueno, pues, a la hora del corte digestivo que decías, que guardar antes de hacer, no ya en la piscina, sino en cualquier ejercicio físico, después de una comida copiosa, pues, esperar al menos un par de horas antes de hacer ejercicio y de, por supuesto, pues, bañarse en la piscina. Muy bien, hay que esperar, como se decía antiguamente, dos horas, tres horas después de comer para poder bañarse. A ver, el tema no es tanto el agua como el ejercicio. O sea, hay que esperar exactamente un par de horas antes de hacer un ejercicio físico. Respecto a bañarse, bueno, si se hace con precaución no es necesario, quiero decir, con precaución no haciendo excesivo esfuerzo e introduciéndose poco a poco en la piscina. Como recomendación general, que se espere, pero sobre todo para el tema de ejercicio físico. Bueno, pues, arrojando en luz sobre los interrogantes que la gente puede tener como usuarios de piscinas, gracias a otro profesional de la consejería de salud, en esta ocasión farmacéutico del área de promoción de salud del área sanitaria norte de Málaga, Manuel Machuca. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las botoxinas. No se vayan.